Este es el plan que tiene el Barça con Abdel para la próxima temporada. El área deportiva está muy satisfecha con su cesión a Osasuna. Y su idea es incorporarlo al primer equipo en verano. Hay clubes interesados como el Wolverhampton, pero la idea del Barça es mantenerle a no ser que surja una oferta millonaria.